Breves informativas del fin de semana El Cardenal Óscar Andrés Rodríguez hizo un llamado para que se detenga el cobro de la extorsión. Eso pedimos para todo nuestro país. Queremos vivir en paz. Queremos vivir felices. Queremos que puedan crecer nuestras familias, pero que todas puedan crecer con dignidad. Que podamos luchar para que haya trabajo para todos. Que se elimine el delito. Ese delito horrible que se llama la extorsión. Por concepto de extorsión, transportistas han pagado en este mes de diciembre 40 millones de lempiras, adelantando a Guinaldo y hasta el mes de enero a quienes se dedican a este ilícito. Y bueno, le pedimos a Dios que esto cambie porque la verdad no soportamos más y no creemos que podamos seguir subsistiendo con esta situación tan difícil y dramática que estamos viviendo. Víctima número 12 por pólvora se registró este fin de semana. Un menor de 15 años resultó con uno de sus ojos dañados tras explotarle un mortero cuando quemaba basura en una colonia capitalina. Gracias a Dios pues no tuvo mayor daño más que una pequeña hemorragia, pero sí llama la atención que a tres días de terminar el año serían dándose casos todavía de la quema de polvo. Alcohol y alta velocidad, factores que se registran diariamente en esta temporada y donde más de 30 accidentes con saldo fatales en accidentes viales se ejecutaron durante este fin de semana. Pero aún así debido a la temporada la gente pues está celebrando las famosas cenas navideñas, también la circulación de dinero, el pago de los aguinaldos. Muchos de los ciudadanos lastimosamente pues dedican una parte de su aguinaldo para ingerir bebidas alcohólicas y es así que se ve reflejado en el aumento de los accidentes de tránsito, específicamente en horas de la madrugada, ya de 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana es donde hemos tenido un incremento en los accidentes. De forma satisfactoria evoluciona el joven Wilson Berríos, quien resultó afectado luego de explotar un mortero. Su rostro está siendo reconstruido en el país antes de viajar a Estados Unidos en el mes de enero. Señor Gracias pues ha evolucionado muy bien, ya está también sus coanas en las fosas nasales pues ya están formadas, ya están permeadas incluso dijo el neurocirujano. Entonces todavía no está seguro si necesite esa operación del 6, tentativamente lo está viendo así porque la persona, el médico encargado en Estados Unidos pues lo está pidiendo ya que él no cuenta con neurocirujanos en este hospital, entonces está queriendo que mi hijo vaya perfectamente en cuanto a neurocirugía se refiere para él después nada más hacer ya lo estético. Fans AHCH elaboró un precioso nacimiento en la colonia El Reparto. Doña María Teresa Gutiérrez desde el mes de noviembre lo construyó invitando a la población a conocer este bello nacimiento. Y bueno, como le dijera, para mí es un agrado, un placer hacer este nacimiento, lo hago con tanto amor que lo finalizo. Y en esta ocasión se lo dediqué a mi hermana que está delicada de salud y a una amiga que también estaba delicada de salud que lo operaron. Y es muy buena, muy especial conmigo. Entonces yo se los dediqué a ellos para que se sientan seguras de su vida, de que el Señor les está ayudando y que no están solas. Un desfile inusual se realizó en la capital. Volqueteros con sus carros decorados salieron a demostrar la pasión por estos vehículos pesados. Todo con el fin de incentivar la unidad entre el rubro. Breves informativas del fin de semana.